El director de Prosperidad Social anunció en territorio nacional que la entidad ya publicó el primer listado de los hogares que resultaron beneficiados con el programa Renta Ciudadana 2024. En Ocaña la lista se puede observar en cartelera de la oficina de la Alcaldía Municipal, la cual corresponde a la primera línea de intervención, es decir, la valoración del CUIDA. Hemos tenido bastante personal, el cual vienen a verificar tanto en la cartelera de la Alcaldía y también se está verificando por medio de la plataforma y la base de datos que nos envió Prosperidad Social. 1.502 personas son las nuevas beneficiadas en Ocaña de 5.177, focalizadas en la ciudad. El segundo paso a seguir es firmar un acta de compromiso, empieza el 1 de abril, lo pueden hacer de manera en línea, pueden descargar el acta de compromiso o pueden venir aquí a la oficina y se hace el proceso. En esta esperada lista se han priorizado hogares compuestos por mujeres cabezas de hogar con niños y niñas menores de 6 años del grupo A del CISB.